A mostrar lo que llevamos hasta ahorita. Somos poquitos, pero andamos echando ganas. Esta es la primera sección, lo que se hizo el domingo pasado. Aunque esto fue lo que hasta aquí se hizo el domingo pasado, ahorita llevamos aproximadamente 16 escalones. Esto es lo que se ha hecho hoy. Esto es lo que se ha hecho hoy, este día. A pesar de que somos poquitos, se ha avanzado. Pero ya iba, al pasito, al pasito. Regreciendo el apoyo de las personas. Vino Luis Alfredo Hernández, conocido como El Pelón. Nos aportó un bulto de cemento. Como ya había mencionado también Beto. Beto, creo que es Ibarra. El que tiene su casa pegadita en la cancha. En la cancha del Panteón Viejito. Él nos aportó también unos refrescos. Y aportó cuatro bultos de cemento. Ayer nos aportó un poco de arena que le sobró a a Gerardo de León. Y de ahí de su local. Casi es un cucharón. También nos trajo nos trajo media troca de gravarena este Juan Juan Manuel, creo. Bueno, conocido por Mateo. Para que la gente sepa. Nos trajo media troca de gravarena y para el otro fin de semana va a traer otro tanto. Ahorita Manuel ¿qué es Manuel? ¿Sí? ¿Qué trajo? Manuel Salas Rivera también nos trajo ahorita unos refrescos. ¿Y Beto también dejó unos refrescos? Sí, ya. Beto también dejó unos refrescos aparte de los cuatro bultos que que arremó. Ya. Y aquí está mamá ahorita con unos tamalitos. Agradeciendo el apoyo de Julián. Ahí está descansando. También él es nuestro bañil el día de hoy. Claro que sí. Miren los tamalitos. ¡Qué barbaridad! Tenemos tamalos. Ah, trajo salsa botanera con chips. Nada más. Con cueritos. Cueritos. Concha, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios. Bien cansada. Bien cansada. ¿Qué tal la muchachilla, Ceci? También bien cansada. Bien cansada. Mi papá, ¿también está jugando su cigarrito? Su botanita. Estamos pensando, no sé qué opinan. Gente, se entiende que los domingos las personas que trabajan diariamente, principalmente en la bañilería por los domingos, quieren descansar. No sé si están de acuerdo las personas que nos quieran apoyar con su presencia, mano de obra. Si están de acuerdo, que lo hagamos el sábado después de mediodía, cuando salen de su trabajo. Un ratito, unas dos horas. Se les tomaría mucho en cuenta. Nosotros, pues, arrimamos lo que se ocupa. Arrimamos el material. Y aquí estamos a parar. Nomás avísenos. Si están de acuerdo en venir a trabajar un ratito, aunque sea unas dos horas. Les arrimamos el cemento que la gente ha portado y la graba ya está aquí. El agua, comida también. También, también arrimamos comida. Igual, salen y se toman su bucaguamita. Se la pueden tomar aquí y trabajar un ratito, aunque sea. ¿Usted qué opina, Julián? ¿Verdad que sí está bien así como pensamos? Sí, me opino que está mejor. Porque los domingos la gente quiere descansar. Por eso se entiende, pues, que quieren. Es un único día de descanso. Entonces, a lo mejor los sábados por la tarde, el sábado por la tarde, unas dos o tres horitas nomás. Con eso hay un ratito. Entonces, si la gente está de acuerdo que en apoyarnos el sábado que viene, en vez de que sea domingo, que sea el sábado, después de mediodía, nosotros nos arrimamos aquí con todo para echarle ganas. Poco a poco, hoy somos poquitos, pero aún así ya llevamos pasadito de la mitad de lo que se hizo el domingo pasado. Así con nosotros, que nada más con los que somos ahorita. ¿Por la familia? Pues, pura familia. Andamos aquí. ¿Por la familia? Ya les digo, como quiera, gracias. Gracias a la gente que nos apoya. Y ahí va, ahí va. Es un trabajo para el pueblo, para que se vea bonito. Es un lugar, lo estamos haciendo ya turístico. También agradecemos el apoyo de Yola con su gente cuando, como el domingo pasado, que trajo su gente. Hoy no vinieron porque andan haciendo su trabajo de rutina de cada domingo. Por eso no... Hoy no nos acompañaron, pero, como les digo, si los que estén dispuestos a ayudarnos con mano de obra un ratito, lo podemos hacer el sábado. Igual, si entre semana quieren, nada más avísenos, y nosotros arrimamos las cosas. Si entre semana quieren trabajar un ratito, avísenos, por favor, y nosotros les arrimamos todo para hacer un ratito de trabajo. Hasta una botanita, ¿verdad, ma? Sí. Una botanita, ya estando aquí, bien a gusto comer aquí. Saludos, prima Laura Hernández, de mi tío Lupe. Un saludo. Dice, saludos, primo. Y ya le digo. María Mercado, saludazos. Ándale. Ok. Bueno, pues ahí estamos, como que ahora lo vamos a dar otro ratito. Todavía si la gente quiere venir a participar, pues ahora les son bienvenidos, eh. Dios se los pague, toda la gente que nos apoya, y esperemos que para el próximo, en otra ocasión, tengamos poquita más participación de la gente que nos apoye con su presencia, en ayudarnos con mano de obra. Gracias. Y hasta luego, al rato.